De viaje por Perú, de viaje por Perú, sin esperar nada, me topé con la llama. De viaje por Perú, de viaje por Perú, sin esperar nada, me topé con la llama y me miró. Me olisqueó, me escupió y supe que me bautizó, ahora soy Machi Tupichu. Soy Machi Tupichu, tengo un pene colosal, voy cruzando los Andes y nada ni nadie me puede parar. Porque la llama, me llama, la llama, me llama, la llama, me llama, la llama, me llama, la llama, me llama. Me siento fuerte, me siento poderoso Machito Pichu El águila me sigue sin coco del tambor Con mi folla ancestral puedo volar Soy Machito Pichu, el gran chamán El águila me sigue sin coco del tambor Con mi folla ancestral puedo volar Soy Machito Pichu, el gran chamán Llama, 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 Ll Gracias por ver el video.